La música, ¿ya no hay buena música? A la tierra de Navas a los 90, a las que se llama... A la tierra de Navas a los 90, a los 90, a los 90, a los 90... A la tierra de Navas a los 90, a los 90, a los 90... A la tierra de Navas a los 90, a los 90... Yo voy a hacer un diálogo, ya es de madre, ya es de la... Porque yo me siento que están haciendo los chingereantes... Porque no me gusta que se escuchan perfectamente por el de todos sus lugares... Los lugares cercanos a la carga de la gente, por supuesto... ¿Qué? 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 ¿Qué?